Cada voto que ustedes emitan el 1 de julio significará elegir entre la certeza de un futuro de desarrollo o elegir a los improvisados, recalcó el candidato del PRI, Partido Verde Ecologista de México y Panal a la Gubernatura, Mauricio Sawi Rivero, durante un evento masivo realizado en Ticul. Ante el candidato plurinominal al Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, el político espiteño destacó que las propuestas del Proyecto Yucatán Primero son la fuerza que deben motivar a los simpatizantes para salir a convencer a más ciudadanos. En la Perla del Sur, el abanderado a la gubernatura señaló que dicha región del Estado será la plataforma que permitirá que el mundo conozca los sabores de Yucatán, como ya está sucediendo gracias a los productores, que todos los días se esfuerzan para elevar la calidad de vida de los que más quieren. Por su parte, Osorio Chong convocó a analizar las ofertas de los presidenciables, así como de los aspirantes a la gubernatura, para que su elección sea informada y pensando en el bienestar de las y los mexicanos. Notivision.